Inhalo y exhalo el aire que respiro Me doy cuenta que tengo todo lo que necesito Todo gracias a ti, mi Cristo, tú lo has hecho por mí Sonrío y admiro a mi heredador El verlo de las hojas, el calor del sol Me acuerdan, todo hace tu amor, la ropa Y es que esta vida sin ti no es vivir Lágrimas bajan por mi rostro y me doy cuenta Que todo lo que soy es por ti Cada suspiro, tus palabras, tus abrazos y sonrisas Son todas la excepción de tu existencia En mi vida Como yo podría negar tu reflejo Veo en el espejo todos mis defectos Sin embargo tú ves todo el potencial que tengo Me dices que me amas en cada amanecer Y sé que todo lo que tengo que hacer es querer en ti Y es que esta vida sin ti no es vivir No es vivir Lágrimas bajan por mi rostro y me doy cuenta Que todo lo que soy es por ti Cada suspiro, tus palabras, tus abrazos y sonrisas Son todas la excepción de tu existencia En mi vida En mi vida No hay nada que yo pueda cometer Que te haga amarme menos Esperanza es lo que en ti yo veo Y por más que trate de cerrar mis ojos En mi mente estarás No podría explicar Es que esta vida sin ti No es vivir No es vivir Lágrimas bajan por mi rostro y me doy cuenta Que todo lo que soy es por ti Cada suspiro, tus palabras, tus abrazos y sonrisas Son todas la excepción de tu existencia En mi vida En mi vida Es que esta vida sin ti No es vivir